Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre cómo a veces lo único que necesitas para reflexionar sobre tu vida es un paseo en un avión militar a Mach 1. Yukio Mishima es un personaje fascinante. Por un lado, fue un hombre que desarrolló una sensibilidad que pocas personas tienen para ver su entorno. Y por el otro, era un militarista consagrado que siempre estuvo en contra del desarme de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Esto nos recuerda a su mayor modelo formativo, los samuráis, fieros guerreros que dedicaban su vida a entender la batalla y la vida misma. Es decir, así como tomaban clases de arquería y esgrima, igualmente se dedicaban a la poesía, pintura y caligrafía como base de su tronco común en la infancia. Yukio Mishima creía que así es como se tenía que llevar la vida, formando su alma con el humanismo y siempre estar listo para decapitar a alguien si la ocasión lo meritaba. El pequeño ensayo El sol y el acero, publicado originalmente en 1967 en idioma japonés, es el libro que sintetiza la manera de pensar de Mishima y la forma en que confrontó la vida. Él dedicó su vida a la estética, y con esto no me refiero a que se dedicó a verse fabulosa en ropa de paca, sino al entendimiento de la belleza y la percepción de ésta. Siguiendo esta línea de pensamiento, lo más bello para Mishima era el hombre, y el hombre es más hermoso cuando sufre, ya sea levantando una pesa en el gimnasio o recibiendo el corte de una katana sobre su cuerpo. Es por esto que él mismo dedicaría cientos de horas a la semana al gimnasio, y estoy seguro que si hoy en día siguiera vivo, sería ese amigo molesto que todos tenemos que promociona el lugar como si fuera el dueño del local. También dedica varias páginas a su devoción por la milicia. Yukio Mishima no pudo pelear en la segunda guerra mundial debido a una enfermedad respiratoria, hecho que lo llevaría a humillarse toda su vida. Ya como un escritor consagrado, sería amigo de varios miembros de alto nivel de las fuerzas de autodefensa japonesa, obteniendo entrenamiento militar para él y sus seguidores, e incluso paseos en aviones militares donde él mismo expresa fue el mayor éxtasis de su vida. Si bien personalmente no estoy de acuerdo con muchas de las ideas de Mishima sobre la militarización del estado y la búsqueda a la perfección, creo que hay muchos puntos positivos que se le puede sacar a esta forma de pensar, sobre todo en el cuidado de la salud. Ya tengo que ponerme a hacer ejercicio. Es por esto que yo clasificaría este libro como altamente recomendable. No solamente te ayuda a entender a uno de los mejores escritores que alguna vez vivió, sino que también te habla de los pros y contras de tomar una filosofía antigua en un contexto moderno. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Alianza, y una vez que pase la contingencia y vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la biblioteca Vasconcelos o de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. Ya leíste este libro, te gustó o no te gustó, tú dinos. Igual esperamos tus recomendaciones. Si te gustó este vídeo, regálanos una manita arriba, compártenos con tus amigos y no olvides suscribirte para más contenido sobre Asia. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Mátane. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.